De donde los lleven, ¿verdad? ¡Payamón! Perdieron los vaqueros, pero no importa, dale ese tambor a ellos, miente. ¡Ah, usted es de Carolina! Muy bien, miente, miente. Pues mira, ahí está. Y yo de las Lomas City, un saludo a toda la gente de Monasillo, Manantel y Jan Vélez. Muy bien, muy bien. Qué chévere, qué chévere, pero esa fusión está súper bien y ya la gente lo puede conseguir también en todas las plataformas, ¿no? A Tabal lleva en la calle 36 años el grupo, un saludo a don Héctor que está tranquilito en casa descansando, que fue el que empezó en los 83. Tranquilo, Héctor, ahí. Sí, señor, sí, señor. Así que para Puerto Rico, tu hechizo, para que lo busquen, está bien. Eso dice, por tu amor y tu sonrisa, me quemo debajo el sol, me quemo debajo el sol, me quemo debajo el sol. Me hizo a mí me hipnotizar, me hace perder el control, me quemo debajo el sol, me quemo debajo el sol, otra vez por tu amor y tu sonrisa. Me quemo debajo el sol, me quemo debajo el sol, me quemo debajo el sol, me quemo debajo el sol. Me hechizo a mí me hipnotizar, me hace perder el control, me quemo debajo el sol, me quemo debajo el sol. No es tan valioso como lo eres tú, pero tengo un regalo para ti. Gracias.